Dos personas fueron aprendidas, decíamos, por la muerte de Valentín Solís y Eric Gali, un menor y un sospechoso de 20 años fueron retenidos. El procedimiento lo realizó la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía de la Provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió el jueves de la semana pasada, en horas de la tarde, hace exactamente una semana, en el Complejo Fonaví, en calle Sanguinetti, al 5600, Barrio Triángulo y Moderno. Tienen 20 y 17 años, las personas detenidas cayeron en procedimientos que realizó la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, puesto a disposición de la Justicia. El procedimiento se llevó a cabo en Renani, pasaje 732, en la zona norte de la ciudad de Rosario. El menor de edad quedó a disposición de la Justicia de Menores, que va a resolver la situación procesal en las próximas horas. En tanto, el mayor, de 20 años, quedó detenido a la espera de una rueda de conocimiento. El caso de resultar positivo será llevado a audiencia imputativa la semana próxima en una acción del fiscal de homicidios dolosos, Adrián Spelta.